Vamos a nuestra realidad, la realidad del Perú, la realidad de los mercados. Estamos enlazados con Maricuchi desde el cercado de Lima, exactamente en el mercado Venezuela, para darles más detalles de cómo está la situación ahí. Estamos preocupados, los casos siguen aumentando, los mercados siempre se ha dicho que pueden ser el foco infeccioso. Sin embargo, muchísimos mercados han tomado acciones para que ir a comprar sea seguro, para que no nos contagien ni podamos contagiar a las personas que trabajan en ese lugar. Maricuchi, ¿estás ahí? Así es, Laurita, buenas tardes. Nos quedó corto el tiempo, así que hemos vuelto aquí al mercado de Venezuela para seguir comprobando con las cámaras de la exclusiva cómo se llevan los protocolos de bioseguridad. Vamos a ingresar, así rapidito, para luego volver después. Perfecto, ingresemos. ¿Me escuchas bien tú, cierto? Maricuchi, ¿me escuchas, no? Tiene que disfrutar aquí despierta, por favor. Gracias, gracias. Mira, Laurita, apenas ingresamos todas las medidas de seguridad. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho. Ay, 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 perfecto. Tenemos un delay. Ya, cuéntanos. Ok, Laurita, entonces volvemos en unos momentos para seguir comprobando. Ya, perfecto, perfecto. Acá voy a estar. No te muevas entonces, Maricuchi, ahora regresamos en un ratito. Nos vamos nuevamente con Maricuchi, nos vamos al mercado Venezuela, en el cercado de Lima. Estamos ahí para ver qué medidas de bioseguridad se están tomando, si es seguro ir a comprar a este mercado. ¿Estás ahí, Maricuchi? Continuamos. Así es, Laurita, como bien lo dices. Seguimos aquí en el mercado Venezuela, siendo testigos de que cada puesto está debidamente protegido, con micas, con plásticos. Mira, justamente estamos aquí en Verdulería, tres regiones. Buenas tardes, señor. Muy buenas tardes, señorita. ¿Cómo está usted? Vemos que lo primero que encontramos en su puesto es alcohol en gel. Sí, justamente estamos implementando acá con todo lo que es bioseguridad para dar la salubridad a nuestros clientes, garantizar que en el mercado Venezuela cuenta con todos los requerimientos de lo que es la bioseguridad. Implementar por el gobierno y por el alcalde de la localidad. Lo primero que exige usted a sus clientes es respetar el densimiento social y vemos en el piso los círculos. Esa es la idea que nosotros estamos implantando acá, obviamente cumpliendo con toda la normativa del caso, dando el mejor servicio, la calidad de producto, con todo el requerimiento que hay. Muéstrame este implemento. Es la forma para los clientes para que ya no puedan tocar directamente a la situación que pongo a pedal. ¡Eco! ¡Ajá! Eso es. Para que no tengan que tocar. La salubridad, la seguridad, de lo que es, viendo lo que es la situación que está sucediendo en el país, en el mundo, es el objetivo que tenemos nosotros. Vemos que el supuesto está debidamente protegido con estas micas, estos plásticos, incluso hay ofertas, señor. Hacemos ofertas para nuestros clientes día a día. A ver, le quiero preguntar algo al señor. Tenemos buenos productos, con toda la garantía del caso. Limón, la vitamina C que está de moda ahorita para evitar el resfrío. Limón, limón, lo que es también vitamina C que también evita tantas enfermedades que hay. Tenemos maracuyá, inclusive, también tiene mejoría de vitamina C. Todos los productos de hortalizas, cada desgaste. Para reforzar el sistema inmunológico. Excelente, para fortalecer a nuestro sistema inmunológico, de nuestros clientes, de la humanidad que hay, contando con toda la parte del caso. A ver, Malicuchi, le quiero preguntar algo. Para los comerciantes. Justamente, Laurita, quiero hacerle una pregunta en estudio. A ver, para los televidentes, para los televidentes de exclusiva, ¿hay alguna oferta? ¿Nos puede dar un buen precio para poder visitarlo, pues? Ok, Laurita, yo le traslado al señor. A ver. Me dice, Laura, si para los televidentes en exclusiva, ¿hay alguna oferta especial? Gustavo, tenemos la papa y un gallo, hoy día 0.99 en esta zona, que es cerca de Lima, en el mercado de Venezuela, para todos los clientes y vecinos que tienen acá. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir el deportivo. Ahí estaremos, entonces. Gracias, gracias, muy agradecido. Buenas tardes, que querían un buen día. Qué bueno, muy bien, ¿ah? Muy bien, sus implementos de seguridad, de verdad que eso es lo que esperamos de los comerciantes, ¿cierto? Así es, Laurita, somos testigos ya, después vamos a llevar algunas bolsitas ahí para la producción, porque todo está baratazo aquí. No hay quesito por ahí, ay, me pareció haber visto en un momento que pasara. Voy a buscar, justamente aquí hemos visto un puesto, que creo que te va a gustar, Laura, porque eso me estabas preguntando si había quesito por acá, y sí, mira tú. A ver, ahí está. Hablemos con la señora que tiene ella, a ver. Tradición chilica. A ver, amiguita, ¿cómo estás? Buenas tardes, despacho, gracias por su compra. Todo debidamente reglamentado, siguiendo los protocolos de bioseguridad, ¿no es cierto? No, que no agarre el micro. Este puesto está totalmente desinfectado, siguiendo... Sí, correctamente, buen día. La recepción de dinero es por allá, mientras tanto se desinfecta con el alcohol, para despachar se coloca acá. Para el uso correcto y desinfectarse también las manos al momento de recibir el dinero y después de recibir el dinero. A ver, Laurita, ¿alguna pregunta? Tienes variedad de quesos. Tú que me estabas haciendo una consulta sobre quesito. Sí, variedad de quesos. Sí, sí, hay quesito andino. Qué rico. Diferentes tipos. Queso mantecoso, qué rico. Variedad de quesos. El país, el Perú tiene muchos quesos, su provincia. Laurita, me dices qué tipo de quesos tienes para comprar. Tenemos queso de Cajamarca, queso de Puno, queso de Arequipa. Y también hay pausterizados. Tenemos fresco y también tenemos mantecoso y panes de Cajamarca, Celendín, con tradiciones de trigo. Son especiales a base de leche. Qué rico. Mira, Laurita, también hay estos pancitos que se ven un poquito apetitosos. Amo, amo. Todo lo que es... Oiga, amiga, te agradezco. Qué rico, qué rico. Los quesitos todo el día como quesos. Miel de abeja también, tan importante. Sí, sí, también hay, también hay. Sí, hay miel de abeja, mira. Miel de abeja, algarrobina, polen. Algarrobina, qué rico. Gracias, Maricuchi, por informarnos. Míralo, ahorita, para algarrobina, ya que es fin de semana y tu cuerpo lo sabe. Es verdad, es verdad. Gracias, Maricuchi. Te mando un beso. En un ratito nos comunicamos. Yo me quedo por aquí. Te quedas por ahí, ¿cierto? Te seguiré informando. Te quedas ahí. Muy bien, ahí está. Bueno, en un ratito nos seguimos enlazando, seguimos conversando. Esto es lo que queremos, ¿no? Ir a comprar seguros, rico. Qué rico esos quesitos. Todo el día me provoca queso. Estaré embarazada, tengo antojos. ¿Qué pasa? Bueno, hablando de embarazo.